Omar, ¿cómo está? Buenos días, buenos días ahí para todos, buena jornada. Bueno, estamos una vez más en la avenida Mate de Luna, el 2100, el puente que une las calles o los bulevares Tames con Amador Lucero. Bueno, ustedes ven que ya está elevado los 38 metros, esto ocurrió durante la semana pasada. El tema es que los cortes ahora de modo momentáneo van a continuar sobre la avenida Mate de Luna. Si bien ahora la arteria está habilitada, se puede circular tranquilamente, pero en el lapso de la mañana y la tarde de hoy, ya había ocurrido durante la jornada de ayer, han comenzado a colocar unos paneles de aproximadamente unos 150 kilos que deben ser levantados con grúas, que estimo yo por lo que vi en las imágenes, vienen a formar parte del piso de la pasarela, una parte de la estructura por supuesto, y esto debe ser ubicado de un modo equilibrado para que no pierda la estructura, justamente eso, el equilibrio. Entonces, cuando se van elevando estos bloques bastante pesados, que son, insisto, levantados con grúas, bueno, el tráfico debe ser inhabilitado. Bueno, son cortes momentáneos, mientras simplemente la grúa trabaja, no es el corte de las dos arterias, siempre se va a cortar una arteria, por ejemplo, para los vehículos que van en el centro, cuando se realice este corte que dura unos minutos nada más, mientras, insisto, la grúa trabaja, van a tener un desvío por Chiclana, y para aquellos que se dirigen, o que están abandonando la zona céntrica, ahí van para el oeste, bueno, se van a encontrar con el corte en Paso de los Andes. Pero estos cortes momentáneos van a continuar durante la jornada de hoy. Bien, nos vamos a acercar con José Logallado para mostrarles cuáles son los bloques que son elevados con las grúas, y como las grúas se ubican sobre la calzada, sobre la avenida Mate de Luna, bueno, esto obliga justamente a cortar el tránsito. Estos son los bloques, cada uno de estos pesa 150 kilos aproximadamente, que, bueno, tienen un revestimiento al costado de material y son de hormigón aparentemente, bueno, y eso estimo yo, por lo que ya están colocados, es el piso, el piso del puente, donde uno va a pisar la pasarela, pues es por eso que todavía no se puede subir, ni nada por el estilo, pero bueno, la escalera de acceso a la pasarela, como la rampa también, ya están colocados, ya está toda la estructura de hierro unida, bueno, obviamente faltan detalles, ¿no?, que es lo que ustedes están viendo, de hecho todavía está la grúa aquí, pero bueno, esto es más que nada, más allá de mostrarles cómo están trabajando, una alerta para los conductores, porque se van a encontrar con cortes momentáneos durante la jornada de hoy, ya había pasado ayer, pero hoy va a ocurrir exactamente lo mismo, y durante el tiempo que, obviamente, demande darle, ubicar, levantar los pisos de lo que va a ser esta pasarela. Bien, reiteramos como título y para orientar, Martín, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora para hasta tanto se termine 100% este paseo aéreo con la incorporación del anillo gastronómico? ¿Qué es lo que viene para estos días, especialmente para los automovilistas? Lo que se está haciendo, Omar, comenzó ayer y se va a hacer durante la jornada de hoy, es elevar los paneles que forman parte del piso de la pasarela, eso se hace con grúa y demanda el corte del tráfico, un corte momentáneo que dura minutos, mientras la grúa eleva estos paneles, que se va a hacer durante la mañana y la tarde de hoy. Estiman que hoy ya van a terminar de colocar esos paneles, y después, bueno, vendrán otros trabajos que no demandarán el corte del tránsito, sino todo lo que es alrededor de la pasarela, de las rampas de acceso a las mismas, ya dando los últimos detalles, esperan, estiman, desde la Secretaría de Obras Públicas del municipio, Omar, que esto entre el 8 y 9 de julio sea el día de inauguración. Bien, gracias mi viejo, que tengas un buen día.